Seguimos disfrutando de los dueños de Yulay. Ha llegado la hora de las breves. Y Puyúas. Me dicen, me comentan que la esposa de DJ Adoni se hizo entera. ¿Cómo? Sí, y que un pájaro venezolano ya más nunca va a decir que Carolina Aquino se ve mejor que ella. ¿Cómo? ¿La esposa? Sí, se atrevió ese maldito pájaro de DJ Adoni. ¿Y ella no estaba embarazada? La mujer de DJ Adoni. No, era mentira. ¿Ese pájaro dijo eso aquí? Sí. ¿Y lo regó? No, mi amor, no. No, yo dije que no estaba embarazada, pero creo que fue Tamara Martínez en El Fogonazo que comentó que se había hecho, mira, que le faltaron las pestañas nada más por operarse. Ah, pero usted se la pone aquí. Tamara Quintin. ¿Cuál sigue? ¿Quién lo cogió? Supuestamente dice que la mujer de DJ Adoni se hizo desde los pies hasta la cabeza. No hay una cosa que puede operarse más uno que lo cuel, ¿no? ¿Y qué es? ¿Ay, sí? Es verdad. Sí, corta en la mente corta. Ahora. ¡Cortela! Quiero arreglarte este, te arreglarte aquí. Ah, por eso porque yo he hecho eso. Eso no anda ahí. Eso no anda ahí. More, eso no anda ahí. Mira, cuando un hombre no te en ti, tú te podías hacer hasta los ojos, ponértelo verde. Y ese hombre no te en ti, more. ¿Tú sabes quién cogió el consejo? Tú y yo no fueron insuperables, ¿no? ¿Quién lo cogió? Supuestamente dice que la mujer de DJ Adoni se hizo desde los pies hasta la cabeza. No hay una cosa que... Tamara le dice, lo dice, le creo. Sí. Tamara es una mujer que siempre ve mi segmento en Esto no es radio. No, perdón, que siempre está muy bien informada. Ay. Carolyn, Carolyn, que la mujer dijo, no, mi amor, me voy a hacer entera y quiero que me parezca a Carolyn Aquino. Ay, Dios mío. ¿Tú te imaginas? Pero a mí me dicen que ellos están en reconciliación. A mí me dijeron... Que todavía no están viviendo juntos. Un cuerpazo, una cara bellísima, la pestaña que te falta, mi amor, que te la vamos a poner aquí en Dominicana, nada de eso amarra a un hombre. Bueno, ustedes lo tengan en cuenta, que cuando el hombre le deja de gustar ese agujero y probó otro agujero que le gusta y eso se jodió. Pero siempre hay una nueva alternativa. Claro. Esas cosas no amarran a un hombre, pero sí te consiguen otro. También es verdad, mi vida. ¿Tú te imaginas que se consiguió uno? Sí, mira, ella estaba bellísima, ¿eh? No, sí, ella estaba bellísima. Lo que hay es que entonces a DJ Adoni, mi amor, ponerle como a los caballos dos vainas aquí para que deje de estar mirando para los lados. ¡Seguimos con las breves! Y con ayuda, saluda a mi amiga que me sigue y la sigo, mi amor. ¿Cómo? ¿A la mujer de DJ Adoni? Sí. Mi amor, te quiero mucho. Yo también te quiero, mi vida. Señores, mi amiga y hermana, Kenny Vardez de La Fórmula Radio está siendo fuertemente criticada. ¿Y por qué? Quiero que vean este videíto, este cortecito. Porque la gente, mi amor, solamente se mete, mi amor, en el cortecito y no busca la información completa. ¡Tírame a Kenny Vardez! Kenny Vardez, ¿qué censurarías de los medios? A los extranjeros. A los extranjeros. Kenny Vardez, ¿qué censurarías de los medios? A los extranjeros. A los extranjeros. Kenny Vardez, ¿qué censurarías de los medios? A los extranjeros. Yo no puedo creer que Kenny, siendo amiga mía, haya dicho eso. Porque Kenny siempre ha profesado amor hacia mí como extranjero y pionero en la farándula en este país. Incluso. Yo no quiero pensar que Kenny sea xenofóbica, que le tenga demas a la gente por su lugar de procedencia. Kenny, voy contigo. Estados Unidos goza de una amplia población dominicana y tiene en alto orgullo a la comunidad latina porque hace buenos trabajos, sobre todo en el espectáculo, en el cine, como presentadores, en las televisoras de Miami. Están tomando mucho en cuenta los talentos dominicanos. Entonces, si lo que tú dices aplica en todo el mundo, no le van a dar oportunidad a los dominicanos tampoco en otra cosa. Mira, yo no quiero pensar que tú estabas borracha el día que tú dijiste eso. Kenny Vardez, mi hija, mi amor. Tú sabes que hay extranjeros. Se nos fobia eso con X. Hay extranjeros que yo corroboro que deben salir de los medios. ¿Cómo quiénes? No, 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 no. Pero no yo, ¿verdad, hija mía? Hay extranjeros que sí, pero me sorprende de Kenny porque ella es muy profesional y yo veo que ella tiene buenas relaciones con extranjeros. Ajá. Tal vez ella lo dijo en otro contexto. Voy, voy, señores, aunque yo no esté trabajando con Kenny Vardez, voy a tratar de llamarla para ver más o menos en qué contexto ella quiso o se expresó de esa manera. Ok, dale. La voy a llamar a ver si no me tiene bloqueado. Porque tú sabes cómo es, amor, es que la gente desde que uno... Y a ti te bloquean. Sí, amor, es el pueblo. Capito no aguanta una enemiga más. Y a mí me bloquean de Instagram, de igual. ¡No, cállense, que estoy, mi amor, con mi ex jefa, Kenny Vardez. Hola, Kenny, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Kenny, ¿estamos en vivo en los sueños del circo? Ay, claro, mi amor, y adelante. Aquí está Yulay, aquí está Ali David, que es un extranjero. Kenny, te amaba, tiempo pasado. Kenny, mi vida, salió un cortecito en el programa Hecho de Luzni Corporan, donde se te pregunta, y tú hablas de que tú, como que los extranjeros, que la gente te está acusando de que tú odias a los extranjeros, y todo eso. Y yo dije, déjame llamar a Kenny, que es una periodista, mi amor, de verdad, y quiero que le explique al público en qué contexto tú dijiste eso. Ok. Sobre todo porque los extranjeros no conocen nuestra verdadera historia, y siento que fue una falta de respeto. ¿Eso fue un extranjero, Cavada y Alicia? No, fue Cavada y Katherine Hernández, que dije, son grandes profesionales, pero siento que fue una bofetada sin manos para muchos profesionales, que aunque no se atreven a decirlo públicamente, mucha gente sí se sintió mal por esa elección. Ok. Pero que habló ayer, Fausto Mata, de que él quería ser presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos. ¿Y pa' qué? Porque él decidió, como que él criticó, en varias tarimas hay muchas venezolanas, y yo vuelvo y reitero, porque el tener el sentido de Huacanagari, cuando aquí se puede también poner y colocar comunicadoras dominicanas que son muy buenas. Yo vi a Caro Brito, yo, Kenny, yo vi a Caro Brito en una tarima del Partido Blanco, digo, ¿y qué busca Caro Brito ahí? No, yo mismo me sorprendí, yo no tenía la información, y esta mañana me mostraron los videos, y a mí me pareció muy cuesta arriba. Mucha gente va a decir, ah, bueno, pero ellas las contrataron, perfecto, ellas no tienen la culpa. Quienes tienen la culpa son muchos productores que tienen que aprender a hacer el equilibrio porque están creando una gran tasa de rechazo con muchos extranjeros. Pídele perdón a Kenny. Espérate un momento, pásame el teléfono, mi amor. Pídele perdón a Kenny. Ajá. Con relación a lo del debate presidencial, estoy más o menos de acuerdo contigo. Con relación a lo de las tarimas, recuerda que los extranjeros pueden representar a las comunidades extranjeras en el país. Sí, está legalizado. Eso es importante también. Y con relación a lo de Boca de Piano... Ahí tienes un punto, ahí tienes un punto. Y con relación a lo de Boca de Piano, que como presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos... Qué tal locura. ...estaría en desacuerdo con que haya muchas extranjeras. Boca de Piano a lo mejor prefiera a las venezolanas en su cama que a una dominicana, mi amor. Hay rumores. De eso yo no puedo hablar mucho porque yo sé que él tiene una diversidad de gustos. Ah, tú ves. Kenny, no, ya, ahora que lo aclaraste, ahora ya te amo de nuevo. Pero ella, Kenny, hablas de un balance, no de sacar a todos los extranjeros de los medios, ¿verdad? No, yo hablo del balance y te vuelvo y te reitero, incluso aquí hay productores, Yulay, hola mi amor, un beso para ti. Y yo que incluso ponía a Yulay y a Francisca, y a Francisca, la que está en Univision, de ejemplos. ¿Por qué? Porque aquí nos gusta minimizar a nuestros talentos femeninos. Entonces, cuando descollan en lugares que sí le dan la oportunidad, entonces muchas de las nuestras son superiores que a muchas venezolanas que está sucediendo aquí en FD. ¡Kenny, sin ti se hunde este país! ¡Kenny, sin ti se hunde este país! ¡Te amo, Kenny! Yo también a ustedes, un besito. Gracias, Kenny, gracias, mi amor. Yo dije, tengo que defender el honor de mi jefa, perdón, de mi ex jefa todos los días por Super Q, de 2 a 4. No, recuerda que yo cambié de emisor, estoy en Top Latina 101.7. Ya, ustedes saben. Un beso, Kenny, mi amor. ¡Chao, bracho! Ahora, ¿quiénes tienen mejor fama chapeando, la venezolana o la dominicana? Bueno, chapeando las venezolanas, ¿ok? Porque las venezolanas, como muchas de ellas, no todas, vienen, mi amor, con una situación económica muy poquita y muy precaria, mi amor. Entonces, tienen que aguantar todo lo que un dominicano le hace a ti. Y los venezolanos que tú conoces que han venido de esas mismas situaciones precarias. No, mi amor, me aprovecho de esa situación y yo soy que lo pongo. Además, son más sumisas. Las venezolanas son más sumisas. Las dominicanas tenemos un carácter muy fuerte y el hombre prefiere esa mujer sumisa, aunque ellos se cansan y después buscan a uno porque no le doy su galleta. Tú eres mitad venezolana, tú llevas mi sangre, mi hija, ten cuidado, mi amor. Pero eso de sumisa no tiene nada. Salió un poco a más.